Estaba grabando, ¿ah? Maldrédemelo ya Estás muy lejos Apágalo, Charito, apágalo Por la izquierda, Charito, acá abajo Ahí abajo, abajo Abajo, abajo De nuevo, Charito, mira Apágalo, apágalo, apágalo Apágalo, apágalo ¿Ya tú estás para sanar el municipio del centro de Lima? ¿Se acabó? No, ¿se acabó el extintor? Sí Es que es pequeño El extintor es pequeño Una vez que sales del fuego Lo que hay que salir es siempre retrocediendo a darle el pan al fuego Ahí está como se reanima Y si es que hay algo que puede explosionar Va a expulsar mucho tiempo y te puede caer La posición En este caso es el aire Ya está movido cambiando Traemos un extintor, el de CO2 Y otro peco ese Pequeño nomás Casi, casi se acaba No, está bien, muy bien Lo que pasa es que tiene bastante combustible ¿Por qué se reanima? Porque como estamos en una mitad de abierto El aire empieza a soplar Y empieza bastante oxígeno Como es un marido muy sólido Demora Dime, cuando los bomberos van a apagar los incendios No usan estos, supongo Ya cuando está muy bien festido Es que tienes incendios Agua, agua Este de acá, como les decía Agarremos de la tobera Pero no las que se va a presito Vamos a quitarle Agarremos de la tobera Atenta, Charito Atenta Agarremos de la tobera Agarremos de la tobera Agarremos de la tobera Este es CO2 Es frio El extintor de acá Por lo general No le va a hacer nada Ni siquiera lo va a intentar apagar Le va a formar solamente una costra Agarremos de la tobera Agarremos de la tobera ¿Quiere probarlo? ¿Sí? ¿Te puedo ver? ¿Cómo se usa? ¿Ahí está cerrado ya? Está cerrado, solamente Que lo cargue Ah, pero si yo encuentro uno Que lo cargue Claro Vamos a abrir uno Eso pesa bastante, supongo A la hora de... Lo vamos a apoyar O llamo Maicon También No hay problema Rompes el pesico Rompes el pesico Espérate ¿Yo lo puedo romper? A ver Sí, claro, claro Listo Bien Sácalo ¿Esto? Bien Ah, ya se rompió ¿Qué? ¿Qué fue el Pati? Mientras hay que... Déjalo, bótalo, bótalo Bótalo Una lady, una lady Ya haces un disparo Para probarlo si está bien Disparado ¿Con qué? ¡Ay la cosa! Bien Y después Ya Pati Tú mismo cárgalo y llévalo Cárgalo y llévalo Cárgalo y llévalo Ya, ataca el... Bien, bien, bien Bien, bien Bien, Pati Como experta Listo Bien, Pati Ya está, ya Ya la apagaste bien Deja fuego para los demás Está bien, ah Bien apagado Bien, ah Está casi apagado, ¿no? Está casi apagado Bien, ah Bien, ah No, y se va un poco más allá Si se distingue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la capacidad del sistema? Pues nada Oye, pero bien poquito, ¿no? La capacidad del sistema Sí, es para un... Algo pequeño, nomás Nada más Es para... Si encendia un cachito Y ahí lo atacas al instante Lo vas a apagar O sea... Se incendia un colchón De repente Cosas pequeñas Ajá Sí, se terminó Sí ¿El de ese 2 Quienes probarlo? ¿Este de qué? ¿El que yo he hecho de qué? De QS De QS Es el que tienen en los vehículos Es lo mismo Ah, ya Yo tenía en mi... En mi carro, uno chiquitito Pero ya me dijo Que no iba a salir para nada A la izquierda Como un hielo secreto Miguel Ese es el mismo de las marcadoras, ah El... El CO2 Ese de acá no va a dañar los equipos eléctricos Hay que ravivar el fuego Está un... todo, todo ya se, ya se acabo ¿qué va a ser? dame PQS pero reviva el fuego si no, ¿qué voy a pagar? no voy a pagar nada claro agarren la manguera no, está grabando está grabando, así nomás así nomás está grabando está grabando está grabando hace rato este de acá se encuentra a una temperatura muy baja que si lo agarro me voy a quemar si te quedas pegado se te pega la mano te pega la mano saben que se acaba un mes y dos hay que dejarlo echado para que sepan que no ya no tiene cara si alguien por error toca esa parte y se queda pegado hay que echarle agua agua para soltar no te despegas no te despegas no sé si alguna vez ustedes este han agarrado un churro congelado y se la han puesto en la primera y ya sabía que se le pegó la lengua no no imagínate eso que está a una temperatura igualito imagínate y te va a quemar le hacemos una fuerte le vamos a hacer un preparado no, pero Pati ya me da no, Pati la hizo muy bien no, no, no no, no no no, no no, no 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 sale nada ya 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 quemaron un carro ya ya Gracias. . . . . . . . . Se trae agua, se completa y ya no se va a rentar. . . . Sí, sigue caliente. ¿Se quedan ahí? ¿Están quedando brazos? Claro, entonces ¿Una revolución? Vamos a poner un montón de plata ¿Alguna otra consulta? ¿Penuta? ¿Quieren ver el acerato? ¿Cómo funciona? Sí ¿Este está muerto? ¿Este está mal? ¿Este está mal? ¿Este está mal? ¿Este de qué? Este de acerato de potasio, para lo que es grasas Las grasas saturadas Las grasas saturadas ¿Ves? Como agua Y a la hora que ingresa el contacto con la grasa Lo que va a pasar es que le va a tomar una cosa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!